Creo que aún me miento si digo que no pienso en ti Llevo tanto tiempo queriendo explicártelo así Pienso cada día los momentos que me perdí Ojalá pudiera cambiar mi vida entera por ti Que no separe la distancia a este amor Que ya no quiero más hablar de dolor Y sé que hoy sin ti nada tiene sentido Quiero nunca caerás en mi olvido Y yo lucharé por los dos Sé que hoy por ti buscaré una salida Que siempre estarás en mi vida No quiero olvidarte hoy, no No existen palabras que me ayuden a describir Cuánto he sufrido, mi alma solo habla de ti Dime si me sientes, si crees que aún merezco de ti Puedo prometerte que nunca volverás a su fin Que no separe la distancia a este amor Que ya no quiero más hablar de dolor Y sé que hoy sin ti nada tiene sentido Que nunca caerás en mi olvido Y yo lucharé por los dos Sé que hoy por ti buscaré una salida Que siempre estarás en mi vida No quiero olvidarte hoy, no